Juego bonito Número 3 Para el Zarlab Subamérica Rugby El invitado de hoy Más que invitado ya El titular de hoy Es el señor Emiliano Bergamasti Emi Bergamasti ¿Cómo preferís que te digan Emi? Emiliano ya Emi, ¿no? Para todo el mundo Emi, sí Me meten un gordo de vez en cuando ¿Cómo les gusta? No me molesta, no tengo preferencia Bueno, Emi Bergamasti es Consultor de Sudamérica Rugby Y con él vamos a explorar Cómo es el trabajo De un entrenador de alto rendimiento En este caso específico Del tema forwards Y si quieren Más específico aún con el tema Del Scrum ¿Cómo arranca ese Estudio De los rivales? ¿Cómo te sentás? ¿Cuándo te sentás? ¿En qué pensás? ¿Ya estás seteado Cuando te vas a poner a A trabajar? ¿O vas O te permitís ir descubriendo Cosas a medida que va pasando No sé El análisis de video El entrenamiento La planificación Etcétera No Generalmente cuando Lo primero que me gusta Es ver Ver el partido entero Para Para ir viendo el contexto Donde se fueron dando Los scrums Y qué fue pasando Con cada una De esas pelotas Y después Si voy específicamente A scrum por scrum Primero a una estadística Para ver Cómo fueron los resultados Si pudimos ejecutar Lo que teníamos planificado Y después entro En el detalle O en el micro detalle Tratando de encontrar Primero Cuestiones generales Para trabajar Con el conjunto Y después Un poco en el micro detalle De la técnica Individual De cada puesto Cómo se tomó Si pudo ejecutar bien La toma Si el brazo estaba bien Cómo fueron los ajustes De las piernas Cómo estaban los ángulos Los vectores Todos los detalles Que involucra La formación Así que ese es Un poquito el proceso Y después saco Una idea De Cómo vamos a Cuál es el objetivo De la semana Para el pack Y cuál es el objetivo De la semana Para cada jugador Y en base a eso Planifico Obviamente que No es lo mismo Estar en pretemporada Que en competencia Entonces la planificación Sobre todo En los tiempos Y las cargas Varía Y ahí es donde Hay que ir buscando Tiempo De todos lados Viste que todo el mundo Dice O nosotros Nos acercamos A preguntar En qué cosas Haces el ajuste En la semana Y obviamente Cuando hay competencia La cosa es más complicada Porque los tiempos Son menores Tenés que elegir En qué vas a hacer foco En qué vas a ajustar Porque por esos Por esos tiempos Mínimos Tenés que ser Muy quirúrgico Muy específico O te permitís Ser un poco más extenso Tenés que priorizar Muchas veces Tenés que priorizar Depende mucho De Del Del conocimiento Que vos tengas Del equipo Y del tiempo de trabajo Que tenga el equipo Si vos estás En un equipo nuevo Como por ahí Pasaba en Olimpia Si bien tuvimos Una pretemporada Muy extensa Donde pudimos trabajar Mucho la obtención Entonces Si están todos Los conceptos Bien Transmitidos El mensaje Comprendido Y Trabajado Es como que vos Priorizás Pero todo el resto Todo el proceso Pasa todas las semanas Entonces En el entrenamiento A mí me gusta El día De alta intensidad Trabajar Lo más parecido Al partido posible Y el proceso Es Desde cómo Llegamos Hasta cómo Sale la pelota Se hace Completo Lo que pasa Que Si no funcionó Bien Por ejemplo La alineación De la primera línea O la estabilidad Del scrum Se prioriza Eso Y se hace Mucho más Foco en eso Pero obviamente Que Terminado Ese entrenamiento Se revisa Todo El protocolo Y se vuelve Si nos queda Tiempo Volvemos A hablar Con los jugadores Y volvemos A hacer Algunos Scrums Más Jueves Pero Yendo Específicamente A tu pregunta Sobre todo En competencia Tenés que Priorizar Muchas veces También nos Preguntamos Cómo es El entrenamiento Con los que Son los sustitutos Con los que Están esperando Afuera Que muchas veces Tienen que entrar En momentos Claves De un partido Sin poder Hacer un Calentamiento Previo De 10-15 minutos Por ahí Tienen que sacarse El buzo Y entrar Obviamente Que es difícil Entrenar eso Pero ¿Hay alguna Forma De entrenarlo De tenerlo Previsto De manejarlo Porque Es absolutamente Un imprevisto Como dije Te puede pasar En el minuto 3 del primer Tiempo O por ahí Como no sé A Tanira Tupou Lo también Cambiando En el minuto 77 O directamente Ni lo cambia Entonces Tenés que tener Al suplente Atento Todo el tiempo Y si vos Les pedís También A los que Están afuera Que estén Mirando Qué pasa Sí A ver Está muy buena La pregunta Porque pasan Dos situaciones Una Es la que vos Comentabas Que es Hay veces Que uno Ya sabe O tiene Planificado En qué momento Hay veces No Generalmente Tiene planificado En qué momento Van a entrar Los sustitutos Pero muchas veces Pasa El imprevisto De una amarilla De una lesión De lo que fuera Que hay que Reemplazarlo antes Y el otro tema Es que Como vos decías Hay jugadores Que juegan Muchos minutos Durante muchos años Y el que Viene atrás Esperando Le cuesta Adquirir Esa experiencia O Le cuesta Estar Tener los minutos Necesarios Porque el scrum Además de ser Una cuestión Muy técnica Requiere de Mucha experiencia Porque lo que Tenemos en frente Nosotros podemos Manejar Lo que El individuo Hace Y lo que El pack Hace Ahora lo que Propone el rival Varía Todo el tiempo Y varía De scrum A scrum Entonces Esa experiencia Es la que Lleva tiempo Adquirir Y por ahí Vos tenés Una primera línea Que Tienes poca experiencia En determinada competencia Y La mejor manera Para mí De que Esos chicos Adquieran Tiempo Y El nivel De esa competencia Es en entrenamiento Por eso a mí me gusta Mucho Entrenar Por más que sea Cuestiones posturales Uno contra uno Dos contra dos Obviamente Ocho contra ocho Mini unidades De tres contra tres Cinco contra cinco Porque Es ahí Donde Ese jugador Adquiere la experiencia Que si no Solo tendría Ponerle que entre Los últimos diez minutos Si tiene suerte Va a jugar dos Tres scrums Pero por ahí No juega ninguno Entonces Ese chico Que se viene preparando Nunca logra Tener la competencia De Perdón La experiencia De la competencia Del nivel Al que Tiene que jugar Entonces Primero Para ir respondiendo Específicamente Lo que me preguntás Es Tener muy claro Qué es lo que Tengo que hacer yo Como individuo Segundo Mi mini unidad Si estoy en la primera línea Qué es lo que Esas pequeñas sociedades Porque muchas veces pasa Que Entra y juega con un hooker Y después entra otro hooker Que tiene algún pequeño detalle Porque es más alto Porque es más bajo Porque le cuesta más la estabilidad Entonces Hay algún pequeño detalle Que hay que ajustar Entonces Ese jugador Que tiene menos experiencia Tiene una doble responsabilidad Porque los que entran Siempre juntos Es como que El hábito Lo va haciendo más Que les sea más natural Y después Que como vos decías Que estén concentrados Que comprendan Qué es lo que está pasando Nosotros Sobre todo En los equipos profesionales Que tenés más tiempo Tratamos de hacer Un análisis individual Del rival De dónde se toma Qué ángulo Tiene más tendencia A empujar Si va hacia abajo Si tiene tendencia A irse un poco al espacio Y hacia arriba Ver dónde están Las oportunidades Para prepararlo Para que vaya visualizando Lo que le puede tocar Y por supuesto Que esté muy atento A lo que está pasando En el partido Cómo está referiendo El árbitro Qué es lo que quiere ver Qué es lo que no quiere ver Así que bueno Es Un montón De detalles En los que hay que estar atento Pero En la preparación De esos jugadores Que nos pasa mucho Nos pasa todo el tiempo Sobre todo Cuando traemos chicos Nuevos, jóvenes Talento Que le falta Tienen un inmenso potencial físico Pero le falta la experiencia De haber jugado En esa competencia Contra diferentes tipos De pilares Tipos más grandes En edad Y en físico Entonces La mejor manera De trabajar eso Es En tu propio entrenamiento Haciéndolo poner Por eso Hay veces que Rotas Las sociedades Para que el tipo Le toque jugar Contra diferentes Pilar Y vaya Vaya pudiendo Resolver Diferentes problemas Que van surgiendo Ha pasado mucho En el último tiempo Van a ir Dos preguntas seguidas Ha pasado mucho En el último tiempo De Tener que pasar En general No en la Argentina Sino en casi Todos los lugares Algún tercera línea A la primera línea Puede ser de Pilar O de Juzgar Y por ahí Tiene un hábito De más joven Y de repente Se encuentra Con que el mundo Le cambia Subrepticiamente Para Bueno Dedicarse por ahí Al radio profesional O incluso A nivel de club También pasa Y por otro lado El tema de Siempre hablamos de Los Pilares Siempre Y los Juzgar Este tiene físico De Juzgar Este tiene físico De Pilar ¿Vos Te das cuenta Un jugador En juvenil Cuando ese jugador Ya tiene físico De Para este puesto Este va a ser Un buen Pilar Este va a ser Un buen Juzgar O este va a terminar Jugando de ala Mirá Hay como un Biotipo Que ha ido cambiando Hoy Si uno mira Obviamente Vamos a hablar Del primer nivel Internacional Sí, sí Alto rendimiento Alto rendimiento Y dicen los recursos Que tiene en el club Y los administra De la mejor manera posible Pero muchas veces En el club Hay que ser generoso Y decir Mirá Tu mayor potencial Está en este puesto Porque No te da la altura No vas a poder saltar No tener la velocidad necesaria Lo que fuera Entonces para mí Es muy importante La detección temprana Yo creo que ahí Las grandes potencias Quizás nos han sacado Un poco de ventaja Con sus academias Ellos tuvieron O tienen una detección Bastante Anterior a lo que nosotros Lo veníamos haciendo En sus sistemas De alto rendimiento Y ya empiezan Y ya empiezan A trabajar Específicamente Con esos chicos Y bueno Hoy Hay un biotipo Bastante Estandarizado Con excepciones Por supuesto Pero uno ve Pilares De derecho De un metro Noventa Para arriba De ciento Veinticinco kilos Para arriba Hookers Para mi gusto Cada vez más O sea A mí me gustan Y cada vez más grande Del estilo de Marx O como era John Smith Tipos que Son un pilar más Ahí en el medio Y pilares izquierdo También Antes Viste Generalmente Eran más bajitos Ahora Son cada vez más grandes Eso le agrega Volumen al pack Le agrega peso Entonces Hay que Hacer un buen trabajo Tener claro Qué es lo que uno Pretende del Scrum Y hacer un buen Trabajo de scouting Para Poder darle tiempo A ese chico Sobre todo Cuando tiene que cambiar De puesto Darle tiempo Para que se prepare Para que sea seguro Para él Es muy importante Porque Cuanto antes Comencemos el proceso Ten en cuenta Que hay un cambio Hasta de la actitud Y de la mentalidad De ese jugador Que por ahí Tienen una mentalidad De más De juego general De juego abierto Tienen que pasar Ahí adelante Por eso también Uno cuando mira No solo tiene que mirar El biotipo Sino que tiene que mirar La actitud Que tiene ese jugador Si le gusta el combate Si le gusta estar ahí adelante Y agregarle a eso Todo lo otro Muy bueno Que seguramente ya hace Pero la parte mental Para estar ahí adelante Es fundamental Tener la actitud De querer combatir Cada Scrum De querer ganar De lucha permanente Estar en la primera línea De la batalla Entonces Volviendo un poquito Al tema A mí me parece Muy importante Poder darle tiempo A ese trabajo Porque Si nosotros Agarramos un chico tarde Rápidamente Va a pasar A un plantel superior Rápidamente Se va a encontrar Con gente más grande De tamaño Más preparada Con más experiencia Y bueno Nosotros tenemos La particularidad también De que el reglamento En las divisiones juveniles Hasta El año pasado Si no me equivoco No nos permitía No es que no nos permitía Por ahí se tomó O se utilizó un criterio Donde creíamos Que el escrum no se jugaba Y eso tampoco ayuda A la preparación del jugador Entonces Y si Después el salto Al alto nivel Es muy grande Es muy grande Pasar de Que Te dejen dar un paso Nada más A tener que Mantener la posición Corporal Con mucha presión A una determinada altura Y poder Seguir avanzando Sin que se produzcan Colapsos O que exploten El escrum hacia arriba Entonces Es muy importante El biotipo Nos pasa Permanentemente De jugadores Creo que tiene que ver Con como Nosotros En el afán De que nuestros chicos Jueguen todos Y se diviertan todos Vamos tratando De que Que por ahí No tiene tanta Dinámica Lo pasamos Para adelante Y los dinámicos Y por ahí Más grandotes Pero después Resulta que Esos tipos No van a medir La altura que necesitan Para el rugby internacional Y terminan jugando Adelante Y el tiempo De preparación Que tenemos Es corto Entonces creo que En los clubes Tenemos que Primero Me parece Por una cuestión De seguridad Enseñarles a todos En todos los puestos El tema De una correcta posición De cómo poner el cuerpo Cómo caer Y después Hacer una detección temprana Charlar con ese jugador Obviamente Que siempre Es muy importante Tener el Visto bueno Del jugador Y no decirle Vos tenés que jugar acá Sino dejarlo Que él se exprese En el lugar que le guste Y decirle Bueno Este es tu potencial En este puesto Y este es tu potencial En este puesto Ser realmente franco Y después Que el jugador elija Pero Si lo que creo Que es muy importante Es darle tiempo A esa evolución Porque si no Los chicos Tienen que aprender Un montón de cosas Pasar en un año A jugar un mundial M20 Con Nosotros ya estamos viendo Jugadores del mundial M20 Que saltan Directamente A sus seleccionados mayores Pero porque detrás Hay un trabajo Previo Y sobre todo Yo creo que Por ahí La patarrenga Que tenemos hoy Es que Si nos Nos comparamos Con el hemisferio norte Los chicos Tienen Seis naciones Desde Menores de 16 Y si no Menores de 17 Entonces ya vienen Jugando competencias De De nivel Donde Donde son Expuestos A un nivel De exigencia Diferente Entonces Nosotros Tenemos que Ir haciendo Ese camino Obviamente Que se ha mejorado Muchísimo Y se sigue Mejorando Esa pata Pero también Es una pata Muy importante Para que el jugador Adquiera Lo que necesita Para jugar En ese lugar Sobre todo En las primeras líneas Que es tan complejo Todo el resto De las posiciones Me parece que Es mucho más adaptable Y mucho más natural El cambio Ahora En la primera línea Es bastante más exigente Desde todo punto de vista A medida que fue pasando El tiempo Y seguramente Los últimos 15 años El rugby cambió Una barbaridad El reglamento Y hasta La forma de jugar Cómo se juega Cómo se disputa El rack Cómo llegás Eso también Ha cambiado De alguna manera El Al jugador Al primera Por no setearlo En Pilar y Huck En la primera línea En general También Le ha tenido que agregar Mucha más dinámica Mucha más tackle Se tiene que preocupar De muchas más cosas Además del scrum ¿Cómo se hace En poco tiempo Entonces Como explicabas vos Para llevar a un jugador Del alto rendimiento Al más alto rendimiento A la elite Más alta de todos Con tan poco tiempo De trabajo ¿No? Porque hay que Por eso te preguntaba antes Lo de ser Muy específico En entrenamiento No tenés mucho tiempo Obviamente en competencia Menos Entonces Los análisis Tienen que ser Como muy Quirúrgicos No sé si la palabra Correcta Pero Hay que ser muy preciso Con respecto a lo que vos decís Yo creo que En todos los deportes En general Y en el rugby En particular El biotipo De jugador Ha ido Son realmente Verdaderos atletas Hoy Y pasan En varios En casi todos los puestos Vos tenés centros Cada vez más grandes Más rápidos Más fuertes Los wines Más altos Para tener mejor El juego aéreo Yo creo que Ha ido evolucionando Todo Hacia una formación Física De Verdaderos atletas Todos Pueden correr Todos pueden taclear Todos pueden evadir Entonces El trabajo Sobre todo De las primeras líneas Creo que pasa Por el Por el Por el detalle Creo que Lo que nosotros Denominamos Destreza individual Por puesto Desde lo postural Hasta el micro detalle Cómo me voy a agarrar Cómo voy a utilizar El brazo Cómo tienen que estar Los ángulos Cómo tienen que estar Los apoyos En el piso Hay que Hay que hacer Todo un Un trabajo Sistemático De las destrezas Así como hemos Trabajado Sistemáticamente Las destrezas Básicas del juego Para mejorar Y se ha mejorado Muchísimo Yo creo que En esta segunda parte Y creo que se ve Se está trabajando Mucho en la destreza Individual del puesto Para ganar tiempo Y para que ese jugador Crezca En el periodo de tiempo Que tienen En nuestro sistema De alto rendimiento Yo lo combinaría Obviamente que todo Va de la mano De los presupuestos De poder tener Una detección temprana De poder bajar Las líneas De entrenamiento De lo que se busca Por lo menos De lo general Para no Para no hacer A mí no me gusta Que todo sea lo mismo Porque cada club Tiene su filosofía Cada región Tiene su filosofía Entonces dentro De poder mantener Su filosofía Y su cultura Hay cuestiones Que no varían La posición corporal No varía Generar presión No varía Transferir la presión Al rival Puede variar El momento Pero no De la manera De que lo hacemos Entonces Todos esos lineamientos Me parece Que cuanto Más abajo Se puedan llevar Más rápida Va a ser Esa evolución Y más seguro Va a ser El juego Para esos jugadores ¿Cómo se lucha En un punto También Contra la genética? Porque Vos decías Cada vez más grandotes Cada vez más Y nosotros Bueno no es tu caso Pero Los primeros líneos Que hemos jugado En club Somos todos bajitos O nos mandaban adelante Porque éramos bajitos Y gorditos Entonces Creo también A mí me tocó La segunda etapa Cuando me quedé lento Me dijeron Vos pasá para adelante Bueno Bueno Como sea De alguna manera Terminamos Los bajitos Y los más gorditos Terminamos adelante Pero claramente En tu caso También te podían poner En segunda línea Y no sé No recuerdo Pero creo que Has jugado De segunda línea Jugué de la tercera Segunda Y terminé de la primera línea Me gustaba mucho La comida Me gusta A todos Pero bueno Tiene también que ver Con eso En la región En general ¿No? Mirá Yo creo que Hay ejemplos De jugadores Que Que por ahí No tienen La altura O la envergadura De un pilar Como de un metro Noventa Pero no sé Ni engane Por decir Un pilar internacional No es un tipo Tan alto Es un chico Que vos lo ves Y parece Más bien Del prototipo Del pilar Que vos estás describiendo Pero con una dinámica Y unas capacidades Para el juego Extraordinarias Yo creo que Los dos biotipos Necesitan la adaptación Para el juego moderno Digamos Algunos tendrán que Correr más Y tratar de buscar Más Intensidad En sus carreras Y otros Que ya tienen eso Naturalmente Tendrán que encontrarle La vuelta A la lucha Y adelante Porque también es Obviamente Un pilar más cortito Siempre Por lo menos Desde mi experiencia Dan mucho más trabajo Entonces Tiene sus cosas buenas Hay que agregarle Lo que Lo que el juego requiere El juego moderno requiere Y ahí se labura la técnica Ahí hay mucho trabajo Con los más bajos Como decías vos De poner En entrenamiento Ir adaptando Ir cambiando Esas mini sociedades Para que La transmisión de fuerza Sea Pareja O vaya como vos querés Como entrenador Con los diferentes biotipos Con los que vos Conformás un pack Exactamente Exactamente Ahí viene el trabajo Obviamente hay veces Que no queda perfecto Lo que uno está buscando Porque hay una diferencia De tamaño Pero bueno Hay que ir haciendo Los pequeños ajustes Teniendo claro Que es lo que buscas Con este pie Va un poquito más atrás Tomate un poquito más arriba Entonces tu cadera Queda más alineada Con la del hooker Pequeños detalles Que van haciendo Que el pack Pueda trabajar Como una unidad ¿Cuánto cambió? Si tuviste que hacer Una escala Yo asumí Que cambió Y estoy seguro Que cambió Pero no tengo Noción de cuánto Al alto rendimiento Y seguramente vos sí El escravo En las formaciones fijas O No sé La llegada A un rack O empujar el mall O el trabajo De un primera línea En el suelto Cerca de las formaciones Antes La primera línea Se levantaba Y cuando levantaba La cabeza La pregunta ya estaba Muy lejos Hoy Tiene que ir para allá Antes Para el primer día Quedaba medio pastoreando Tardaba un poco más Hoy tiene que ir para allá ¿Cuánto cambió En En el alto rendimiento En los últimos 15 años? No Cambió Exponencialmente No me animo Decirte El 100% Seguramente Si medimos La velocidad De las carreras Seguramente No lo quiero poner En un número Porque no lo tengo Claro Pero Ha sido un cambio Radical En la velocidad De juego Y tiene que ver Con esto Que estábamos hablando Por eso Se están buscando Se están buscando Características Físicas De los jugadores O requerimientos físicos Que puedan ser acordes A la velocidad Y a la intensidad Porque Una cosa es la velocidad Y otra cosa Muy importante También es la repetición De acciones Así instantáneamente O sea Vas al piso Te levantas Vas al piso Te levantas Volver a tomar contacto Todo el tiempo Los jugadores Por más que estén lejos De la pelota Tienen trabajo que hacer Tienen que abrir la cancha Tienen que mirar Lo que está pasando Enfrente Y bueno Eso Es obviamente Que en el Que en el Scrum Hasta cambió la manera O sea Todos seguimos Nuestra Nuestras progresiones En el Scrum Desde lo individual A lo colectivo Lo que pasa es que ahora Antes lo que hacíamos Parado Salíamos Charlábamos Volviéramos a entrar Ahora es Uno atrás del otro Corriendo hasta La primera fase Corriendo dos fases Corriendo tres fases Volviendo Se le han ido buscando Diferentes Alternativas A la metodología De entrenamiento Para que sea Lo más parecido Al partido Y sobre todo Que cumpla En entrenamiento Los requisitos De las cargas físicas Después necesarias Para el partido ¿Cuánto tiempo Se lleva El Scrum O el entrenamiento De las formaciones fijas Si querés En un entrenamiento De alto rendimiento Promedio Más o menos Depende Depende De vuelta Si estás en Pretemporada Y si estás En temporada Yo creo Que la sesión Del martes Que es la sesión Más dura Para mí Lo ideal Es trabajar Por lo menos 30 minutos Después Obviamente Cuando entras En giras Y estás Al cuarto partido Ese tiempo Se reduce Y se incrementa O intentás Ganar tiempo En pequeñas reuniones Mucho en el gimnasio Mucho en el extra En la destreza Individual por puesto Para tratar De que esos 30 minutos Que a veces Es menos En entrenamiento Sea Lo más parecido Al partido posible Y todo el trabajo Que rodea A ese funcionamiento Lo vayas haciendo En mini unidades O individualmente En el gimnasio En pequeños trabajos Previos O post Entrenamiento Como hacen Los pateadores Como hacen Los lanzadores En sus destrezas Individuales por puesto Pero básicamente En pretemporada Por ahí te podés dar El lujo De trabajar Más tiempo Sobre todo De cargar más La semana Porque Un entrenamiento De una hora A la intensidad Que se entrena Ya llega un momento Que deja Hasta de ser seguro Porque los jugadores Están muy fatigados Y entonces uno A mí particular Me gusta Tratar de contar O saber Cuántos scrums Promedio Tiene la competencia Saber Suponete Con tal rival Podemos llegar A tener Tanta cantidad De scrums Y tratar De sobrecargar Un poquito Eso En la semana Para que Haber trabajado En la semana Más de lo que En teoría Nos va a pasar En el partido Pero bueno La circunstancia De los factores Externos El clima Pueden hacer Que haya más Pero por lo menos Estar preparado Del promedio De la competencia Un poco para arriba Un entrenador De alto rendimiento En tu caso Que mira No sé cuántos partidos Y no sé cuántos scrums Por año De todo Tipo y color De Imperio Norte Imperio Sur De copas europeas O de las ligas Europeas O en el caso Del super rugby O que fuera Llega un momento Que dice Bueno Me identifico Más con este Por X razón O Lo ideal Es buscar Un poquito De cada uno Porque muchas veces Si yo te pregunto Vamos a decir Y por ahí me gusta Más tal tipo De rugby Por cualquier Circunstancia Pero Por ahí me decís El scrum Me gusta más El de otro Mirá Yo creo que El scrum En cuanto a las Técnicas Posiciones corporales Y se ha estandarizado Mucho Puede haber Algunos detalles Que varíen Pero el Fundamento O sea Podés elegir una U otra cosa En base a las características De tus jugadores Que te guste más a vos Son todos Bastante parecidos Lo que hablábamos Por ahí Antes de las reuniones Cambia un poquito La filosofía De Por ejemplo Nueva Zelanda Seguramente Tenga como primera prioridad La obtención Y la calidad De la pelota Pero a medida Pero a medida De que ellos Entendieron la importancia Del scrum Y el Y el Posicionamiento Con los giros Para poder ganar Las carreras Que hablábamos Después Para el juego General Tenga Quizás Un poco De Prioridad Esa parte Ahora Si recordamos El scrum De All Blacks Contra Lions En el En el último La última gira De los Lions Primero obtienen Y si Si encuentran Una fracción De debilidad Después te dominan Y te sacan El penal Para después Jugar gratis Digamos Yo creo que eso Habla de un scrum Que Que es inteligente Que aprovecha Sus oportunidades Que ha reconocido La importancia De la formación En el juego Porque Tienen El nivel de eficacia Están ahí arriba Es muy difícil Dominarlos Nueva Zelanda Este mundial Este mundial En algunas pelotas Los pudo Dominar Pero es muy difícil Dominarlos Tiene una gran técnica Y además Aprovechan Según lo que el equipo Necesita La verdad que eso A mi me parece Me parece Muy interesante Me gusta mucho Nosotros tenemos Nuestra cultura De tratar de Someter un poquito más O de dominar Un poquito más Al rival Para desgastarlo Pero creo que es Totalmente aplicable A Primero Como decimos Primero Trabajamos por el equipo O sea Mi comodidad En pos De la comodidad O sea De la funcionamiento Del pack Y nuestra Nuestro objetivo En pos del equipo Yo lo veo Por ahí De esa manera Entonces Obviamente que hay Variaciones Yo creo que Se ha estandarizado Bastante Todo Salvo Georgia Por ahí Pero se ha estandarizado Se ha estandarizado Bastante todo En cuanto a Todos están buscando Tener una buena calidad De obtención Y tratar de sacar Y tratar de sacar Del escrama El mayor provecho Posible Sea empujando Sea girándote Un poquito Pero bueno Por ahí No sé si Me mezcleo un poco Pero por ahí Pasa Mi respuesta Hoy está Todo bastante Estandarizado Y me gusta Poder darle La calidad De pelota Que necesita El equipo Y poder ser Lo suficientemente Inteligente De que si estamos Dominando Aprovechar Esa situación Sacar El mayor provecho Que podamos sacar Ya sea Poniendo La línea De ventaja Allá adelante Porque el pack Avanza O Tener un penal A ver Y esto más Para el nivel Club Porque seguramente Muchos De los que van A estar mirando Esto Posiblemente Sean entrenadores De club O jugadores ¿El scrum Se entrena Con el medio scrum O sin el medio scrum? Fundamentalmente Con el medio scrum Sobre todo Cuando empezamos A trabajar La parte del scrum De partido Que es lo que yo te decía A mí me gusta Que en el entrenamiento Principal La mayor parte Del entrenamiento Se la lleve Lo que va a pasar En el partido Y hoy Tanto en ataque Como en defensa El medio scrum Está involucrado Hoy La introducción De la pelota La coordinación De la introducción Más el juqueo Es sumamente importante Porque la defensa Está tratando De provocar Un error En ese En ese Pequeña En esa Pequeña conexión Para tener Una oportunidad De recuperar La pelota Porque si vos No generas Un error Ahí Es muy difícil Recuperarla Ya después Lo que te queda Es desgastar Al rival Y hacerle Que la pelota No salga Con tanta calidad Entonces Es muy importante Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias a vos Eugenio No salga No salga No salga Gracias.